El guatemalteco Alberto González y la venezolana Jocelyn Brea se proclamaron campeones del medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador en la categoría masculina y femenina respectivamente. Con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 50 segundos, el deportista centroamericano le ganó el pulso al colombiano José González, que llegó 33 segundos después y se quedó con la plata, y el experimentado mexicano Juan Luis Barrios se colgó el bronce tras terminar la prueba 1 minuto y 5 segundos después del ganador. El guatemalteco rompió un récord de 1 hora, 10 minutos, 29 segundos que había establecido el mexicano Pedro Peralta en estas justas. Por su parte, la venezolana Brea cerró la carrera con un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 4 segundos y se colgó el oro al vencer en una final muy apretada a la mexicana Margarita Hernández, que se quedó con la plata, y a la colombiana Angie Orjuela que se hizo del bronce. En la competencia, los deportistas recorrieron tres veces un circuito de 7 kilómetros con salida y llegada sobre el bulevar de los héroes frente al hotel intercontinental de la capital salvadoreña. La carrera estuvo acompañada por un fuerte dispositivo militar y por un puñado de aficionados que se ubicaron en el separador de la avenida donde está ubicada la meta. El medio maratón se volvió a disputar después de 64 años. En los últimos juegos en los que se corrió la competencia fue en Caracas 1959.